Ocho de la noche con 31 minutos, regresamos al lado B después de haber escuchado Frankie, un poema original de Aorrujo Vigil, musicalizado por Víctor Hugo Valdivia en este trabajo de la banda de los querubines laicos. Hablábamos en el corte de un antecedente similar, íbamos a tu disco, y fue el disco que editó en ese tiempo, si eran CDs todavía, de Arturo Mesa, en el que musicalizó a poetas regiomontanos también, y también participó Armando Lanís. ¿Por qué no nos platicas un poco, Armando, de este antecedente también que va por el mismo camino? Sí, bueno, aquello fue más fortuito. Bueno, a mí Mesa, Mesa es mi amigo desde hace muchos años, y siempre nos quedamos a sus conciertos, éramos de los que nos quedamos a sus conciertos, esos de ocho horas, yo estuve en un concierto ocho horas, no lo puedo creer. Largísimo. Sí, mínimo eran seis horas de toquín, ¿no? Entonces, éramos buenos cuates, yo creo que a finales de los noventas, principios de los noventas, me dijo que estaba haciendo un disco con banda de acá, con poetas, y que ya tenía seleccionado un poema mío, y salió, salió, creo que el que estuvo más involucrado fue Margarito Cuellar y José Rubino Sánchez, ellos estuvieron muy involucrados con el proceso del disco de Mesa, y cuando salió acá lo de Valdivia, bueno, yo le sugerí y vimos lo literario, después yo vi que pasaba el tiempo y hubo un tiempo en que, la neta, yo sí me desesperé, porque decía, ¿qué onda va a salir o no va a salir? Pero luego ya él me platicaba todo el asunto de, no, es que va a estar yo también, si va a estar un tibero, si va a estar con madre, y me iba platicando y dije, bueno, entonces, estas cosas se cocinan lento, sabroso, ¿no? Por ahí tú querías hacer un comentario sobre lo que decías de Rodrigo, ¿no? Sí, claro, bueno, retomando el tema, yo creo que, bueno, no soy como tampoco el innovador de este asunto de musicalizar poemas, etcétera. Está el antecedente también de Paco Ibáñez, ¿no? Poemas de Rafael Alberti, José Agustín Góvit y Sol, etcétera, o está el mismo Jean-Manuel Serrat con poemas de Miguel Hernández, ¿no? Etcétera. Sin embargo, bueno, está Almesa. Pero, fíjate, curioso, en México yo creo que solamente en Nuevo León, yo no conozco discos con bandas musicalizadas, vi por ahí hace algunos años uno de un poeta muy famoso de Durango y eran todas una banda muy chida. Debe de haber, ¿no? No, ha habido casos aislados, un disco en sí. ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos por Facebook, en chat, empezamos a hablar de un montón de cosas de rock en español? Santa Sabina. Y yo te hablaba de La Náusea, de Sartre, que musicalizó Santa Sabina, y por ahí hay algunas otras. Sí, hay cosas de Sabines, hay cosas incluso de autores contemporáneos. Ajá, pero no así un disco ya como obra, como tal, no lo recuerdo al menos. Yo nunca he tenido bronca con, supongo que Fede tampoco, ni ustedes que son expertos y tú, Fede, que oyes muchísima música, tienes un bagaje impresionante. En el asunto de la letra y la música, ¿no? A mí nunca me ha causado problema, ¿no? Cuando apareció el rock en español a mediados de los ochenta, yo estaba muy feliz, ¿no? Porque yo decía, oye lo que está diciendo, ¿no? Y la raza me decía, no, clávate en la guitarra. Le digo, sí, está chida la guitarra, pero mira lo que está diciendo, ¿no? Sí. Y aquí eso, lo que dice Valdivia es de poetas, pero bueno, músicos y grupos que realmente hacían canciones que eran poemas. Como José Cruz, ¿no? Vaya, este, Real de Catorce, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo en ese aspecto. Bueno, al menos a mí, la canción, no digo que todas, pero sí la mayoría, primero está en la letra, en lo que me atrapa, en lo que me... Claro, hay letras muy sencillas y que, bueno, que se convierten en hits, o poemas muy sencillos que son los clásicos, ¿no? Sí. Pero esa combinación y siempre ha habido buenos letristas, ¿no? Este, Jaime López, ¿no? Es el gran cuento, que incluso estaba incluido en ontologías de poesía mexicana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos aclara todo, ¿no? Sí, retomando, bueno, lo que dice Armando y lo que dice Fede sobre las letras, el poder de las letras. Por ejemplo, bueno, Jardiel Padilla, periodista que conocemos aquí de Monterrey, bueno, que hace, ha hecho una larga trayectoria profesional en Monterrey. Claro. Él, bueno, yo lo invité, oye, mira, quisiera un comentario sobre el disco. Le dije, si no te gusta, también dilo, ¿no? Afortunadamente le gustó y ha sido muy amable conmigo. Y él dice en su comentario, en su texto, dice que la música, el disco, la banda de los quirubines laicos, dice, pesa mucho, tanto pesa lo que se baila como lo que se canta. O sea, es decir, da esa crítica buena a las letras, ¿no? También quiero decir en este sentido, José Agustín, el escritor mexicano, se refirió a Rodrigo González, cuando escuchó a Rodrigo González por primera vez, dice, bueno, con Rodrigo tenemos un rock inteligente, ¿no? Sí. Y por qué, por ese brillo en el pensamiento de Rodrigo, ¿no? De adelantarse un poco al tiempo, esa habilidad en la palabra, ¿no? Entonces creo que este disco, sin hacer comparación, no me atrevería a compararme ni con Rodrigo, ni con Mesa, que son músicos a quien yo respeto. Soy un admirador de esos músicos y esos escritores. Más bien son antecedentes que te han puesto a ti en la palestra para hacer esto, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que este disco, la banda de los quirubines laicos, si cabe la posibilidad de que existiera el género o el subgénero del rock, el rock inteligente, yo creo que este disco entra en ese, entraría en ese subgénero del rock, en el rock inteligente, no porque yo lo diga o no porque sea yo, sino porque quienes participan ahí con su poesía. Quienes participan ahí con su poesía, ¿no? Si tú ves a Arnulfo Vigil, es un poeta periodista inteligente. Armando Lanís, que está aquí conmigo, es un poeta inteligente. Sí, lo dice, mira, perdón que te interrumpo, pero lo dice Jardiel, precisamente en la página donde habla de tu disco, dice, El contenido lírico es la flaqueza de infinidad de canciones de bandas de rock que cantan en nuestro idioma. Cuando los letristas escriben sin leer, el desastre aletea sobre las melodías. La pobreza literaria suele carcomer el trabajo musical. Por eso, compositores del calibre de Andrés Calamar o Jaime López o Joaquín Sabina adquieren estatus de deidad rock and rollera. Son poetas y cantan rock, no solo tocan con sus guitarras. Las canciones que hoy presenta Valdíguez para Andrapo, él mismo, un compositor esmerado en el empleo de las palabras, pertenecen a la categoría de obras musicales en las cuales lo que se dice pesa tanto como lo que se baila, ¿no? Entonces, de alguna manera, él habla de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y también estoy de acuerdo con él en que gran parte de la debilidad de muchas bandas de rock en español son sus letras, porque sí creo que les falta leer, les falta un poco empaparse. En sentido crítico, ¿no? También. Sí, sí, un poco hacer todo este, perdón, un poco hacer todo este, esta labor de investigación que luego hacen también muchos los escritores, ¿no, Armando, a la hora de escribir una novela, un poema, no sé? Sí, 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 pero es como que sintomático del país, ¿no? O sea, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero el asunto de los gringos, ¿sí? Los escritores gringos que están haciendo el mejor cine que hay ahora en este planeta, ¿no? Que es la serie de televisión, ¿no? La serie de televisión es el mejor cine que se está haciendo. Y todo el peso específicamente es de los escritores, ¿no? O sea, el que escribió Breaking Bad, el que escribió la que quieras, Los Sopranos, todas estas grandes series que están en Blacklist, las que estén viendo ahorita o las que van a ver al rato, todo depende del rollo de los escritores. Hay hasta profesionalizados. Si los escritores se ponen en huelga, vale madre todo, ¿no? Sí. Entonces, tienen mucho peso y aquí no pasa eso, ¿no? No se está, creo que se está empezando a dar lo que, la banda de los querubines laicos es un buen ejemplo de que se puede compaginar eso y ojalá y siguieran, hay que saltaran los escritores, los noveles. Imagínate una novela de Panini hecha en una serie de televisión o las novelas de Elmer Mendoza en una serie de, ¿sabían? Genial, ¿no? Sí. No ha pasado eso y se me hace bien extraño. Por ahí vi, por ejemplo, otra cosa bien chida, el libro vaquero. Ajá. Lo están escribiendo, las historias están invitando a escritores a que escriban la historia de la historieta, no sé si esté bien dicho lo que dije, pero ya están metiendo ahí a escritores profesionales para que hagan una historia para el libro vaquero. Eso está también bien chido, ¿no? Entonces creo que esas cosas pueden ir surgiendo y, bueno, mejoraría la calidad de entretenimiento de todos que lo necesitamos, ¿no? Definitivamente. Vamos a escuchar otra canción, precisamente esta es tuya, Armando, se llama Propuesta. Y les decía en el corte, o no recuerdo si ya al aire, hay una parte que me gusta mucho, la guitarra que hace aquí, Iván, también, me suena muy radio, ¿eh? Pero, como que ahora sí que es un arreglo. Mejoraron el poema, mejoró los poemas, Valdivia. ¿Por qué no nos platicas primero tú de qué va el poema y luego tú cómo surge la musicalización? El poema Propuesta es un poema que viene en, si no me equivoco, en Los Delicados Escombros, que fue el libro del que sacó dos textos, Valdivia, para musicalizarlos. Y, bueno, sobre lo que yo escribo básicamente son dos cosas, la ciudad y el amor, o el desamor y la ciudad. Como el disco de Arpía de Cecilia Tussain, ¿te acuerdas? Es toda esa línea, ¿no? Muy urbano y este poema, que además es un poema muy viejito, ¿no? Que ese libro es del 98, por ahí, 95, más o menos como de 1998. Y me acuerdo que había un capítulo que se llamaba Enfermedades de la ciudad, tal vez ese venga ahí. Entonces, siempre es mi tema, ¿no? De hecho, ahora estoy haciendo una recopilación de todos los poemas donde menciona a Monterrey, a la ciudad, y que está por, espero que salga pronto. Porque me di cuenta de que siempre está mencionada la ciudad, inconsciente o conscientemente, ¿no? Está, la palabra Monterrey aparece muchísimas veces en mi obra. Y las avenidas y las calles y lo que pasa, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto del poema, ¿no? Ahora, tienes el poema ya, Valdivia. ¿Cómo decides qué ritmo meter? Si lo quieres hacer más rock and rollero, o si lo quieres hacer, no sé, una más balada, o si quieres que cuando la gente lo escuche se entristezca o se emocione. ¿Cómo te iban sonando a ti los poemas? Sí, mira, bueno, en el caso de este poema, yo trabajé, usted es la culpable. Y cuando estaba trabajando, usted es la culpable. El poema, en cuestión, está justo en la siguiente página. Entonces, surgió, surgió así. O sea, fue, yo estaba trabajando, te digo, este otro, y fue en la madrugada. Pues, sí, serían unas notas, ¿no? Y seguí, 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 seguí. El proceso que yo utilizo, digamos, para componer es inspiración, realmente, ¿no? Digo, será como muy trillado, sin embargo, así es. Y lo que hago es releer o leer el poema en voz alta. Es como recitarlo, estar solo, darle una interpretación primero con la lectura, ¿no? Lo vuelvo a releer, a releer, a releer. Ya una vez que me gusta uno, digo, este. Y lo voy leyendo, lo voy comprendiendo, lo voy asimilando, lo voy sintiendo. Y, bueno, no sé, ya los acordes, las notas. También hay un trabajo, obviamente, musical de composición, ¿no? De razonar las escalas. Hay un razonamiento también en ese sentido. Pero yo, no sé, creo que es más como en el momento que llega cierta inspiración en el que te... Cómo te va sonando. Cómo va sonando, exacto. Y, sobre todo, cómo vas sintiendo, cómo lo voy sintiendo. Voy sintiendo los poemas y voy sintiendo la música. Y, como dije antes, hay un razonamiento musical también al momento de componer, por supuesto. Porque, además, no sé, te topaste con que todos los textos, no sé si el de Serrano, no son textos clásicos medidos, ¿no? O sea, es verso libre. Entonces, ahí facilita mucho la intuición del músico, ¿no? Y, además, Valdivia te decía, mira, ya le puse la musiquita y te tocaba la guitarra. Pero después ibas al estudio y la oías con todos los arreglos. Y dices, ay, güey, esto está súper chido, diferente, ¿no? Yo nunca había estado cerca de una grabación de un disco. Ahí había husmeado por ahí alguna vez en lo del barrio Brava, anduve ahí viendo, cazando autógrafos. Pero nunca había estado en una grabación o ver el proceso y luego decirte, ¿qué opina? Si quieres le quitamos esto, le ponemos esto. Híjole, te ponen en aprietos. Pero, no, el trabajo a mí y todo el proceso largo. Y ahora que me entero que, bueno, que es un disco que no está terminado, que es como, que se le puede agregar más. Ahora con la tecnología del disco lo puedes quitar, poner, hacer, claro, la idea es tenerlo en físico, ¿no? Que pronto sucederá. Pero, este, bueno, yo me la pasé en las intervenciones que tuve y en lo que pude ayudar y opinar. Fue una experiencia maravillosa y aprendí mucho sobre el valor de las palabras, ¿no? Cómo las puedes revalorar con música analizándolas, cantándolas, releyéndolas, leyéndolas en voz alta, ¿no? En el caso de esta canción que vamos a escuchar, poema de Armando Alaniz, yo considero que es un poema muy callejero, muy urbano. Y creo que la música va por ahí también, muy urbano. La guitarra de Iván Tamés, extraordinaria. Sí, me gustó. Qué bueno que te gustó, ¿no, verdad? Me gustó mucho. Creo que al público, a los radioescuchas, opinen de esta manera, es extraordinaria. La parte final es increíble, también tiene ahí un toque de, ya sé que suena muy usado, sin embargo, no suena usado, porque hablo de Iván Tamés, se asemeja a Pinto ahí un poquito, la última parte también. Sí, me gusta, me gustó la ambientación. Bueno, vamos a escuchar Propuesta de este disco llamado La Banda de los Kerouinen Laicos, un poema de Armando Alaniz. Y regresamos al lado B para hablar, también me gustaría más entrar ya en la parte del estudio, ¿no? Lo que se hizo ahí, lo que comentaba ahorita Armando Alaniz, que nos platiquen un poco más lo que se vivió ahí dentro. Esto es Propuesta y regresamos al lado B.